Mira, vamos a poner a Genia bien celosa, ¿con cuál pasó? Con bachata, con bachata, con el pegadito y así. Pero a ver, enséñales cuál es el que le dijiste. Igual, por ejemplo, cuando estás bailando también con tu pareja, además de agarrar como que así, como que de la cintura, como que así, también como que están como muy pegaditos, ¿sabes? O sea, como bien, o sea, para que se disfruten las cosas. Sí, la bachata es algo así. O sea, si estás muy, muy, muy separado, o si estás así como de que así, como que no se sienta. O sea, tienes que tener a tu pareja como que así, ¿sabes? Como algo así. Ajá, como tipo así. Ah, ya. Ya, ya le agarré más o menos. Ajá, y para... Así lo entendiste. ¡Hey, qué ruido plebe! Yo soy Robolfo Villanueva y bienvenidos a un nuevo video. Algo bello, algo chingón lo que se viene, porque se viene una toxicidad bien... Bien... Porque vamos a poner... Vamos a poner a prueba de esa toxicidad de Kenia Valenzuela. Hoy precisamente acabo de llegar aquí a expresarte. Aquí está, miren, Dance y Fitness Studio. Aquí tenemos el mamalón también, que va a salir. Saben que amo que salga mi carrito en todos los videos. Y por acá adentro vamos a pasar porque hay una amiga mía. Hay una amiga, Karen, que se va a hacer pasar por maestra de baile. Bueno, no se va a hacer pasar. Ella es maestra de baile. Mira, vamos a poner a Kenia bien celosa. ¿Con cuál pasito? Con machata. Con machata. Con pegadito y así. Pero a ver, enséñales... ¿Qué es la idea? Enséñales cuál es el que me dijiste. Un activa como así. Ajá, o sea, es que es como que parezcas y tal cual, bien pegados y como... Pero a ver, hay que enseñarles cómo me dijiste. Si, era... No, 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 mira. ¿Cómo dijiste que era? Era... Así, así, imagínense, así. Imagínense que no se chee así. Pero bueno, quédense en este video que se va a poner muy, muy bueno y vamos a probar, vamos a ver a qué grado llega su toxicidad. Nivel 1, nivel 2, nivel 10 mil. ¿Cuál piensas que llegue? ¿Es más alto o no? Yo creo que 10 mil. 10 mil va a llegar. Bueno, no se despeguen y quédense en este video que se va a poner bien bueno. Ahí disculparán mis errores porque yo no sé bailar. Solo sé bailar banda y reggaetón es lo único. Mejor a él la dejamos. Nos vemos en este video, no se despeguen. ¡Jala al FLEZ! FLEZ, ya dejamos instaladas las cámaras. Aquí está una, por allá está la otra. Karen, ¿estás lista para hacerla bien tóxica, querida mujer? No, 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 a ver qué pasa. No, yo digo que te va a salir perfecto. Ahorita yo ya me voy a salir, ahorita me mandan mensaje y ya entro y pues no sé qué vaya. No sé qué va. Dale, no te regreso. Déjale apuro. ¡Gracias! 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 ¿Qué onda? Mucho gusto. Puedes ser Kenia, ¿verdad? Sí, yo soy Kenia. Mucho gusto. ¿Cuál es tu nombre? Karen. Ah, hola. Ay, qué padre está tu salón. Ay, gracias. Oye, entonces tú vienes nada más a la clase, ¿verdad? Sí. De hecho, Rodo me dijo que viniera, entonces yo no sé si iba a venir al ratito. No, no me quedo decir nada. Ok, ahí nunca has bailado ni nada. No, nada. O sea, fiesta, no importa. Nada, solamente fiestas nada más, pero hasta ahí, no más. Ah, ok, ok. Sí, sí, sí. Oye, ¿sí quieres aprender? O sea, ¿cómo te interesa más o menos? Ay, ¿sabes qué? Me gustaría aprender bachata. Sí. Pero el punto es de que vas haciendo un pasito con los dos puntos. Ok. O sea, marcas, punto cadera, punto cadera. Ok. Va. Por las caderas, ¿no? Ajá, por tus caderas. Ok, va. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. O sea, yo siento que ya con práctica. Sí. Sí, sí. Este, mira, pues si me está saliendo bien, la verdad, no perfecto. Ok. Sí. Sí. Pues bueno, no creo que me esté saliendo tan, tan, tan mal. No creo. Ay, disculpa. ¿Puedo pasar? Hola, claro que sí, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bien, bien. Pasa, pasa. Bienvenido, sí. ¿Cómo van? ¿Todo bien? O sea, aquí andamos ya. Me voy a sentar tantito en lo mientras. ¿Cómo va? Muy bien. Pues, o sea, la verdad, como que si estás medio tiesa, no te voy a mentir, como que le hace falta moverse. Pues mira, la verdad, sí le está saliendo bien, pero no tantísimo. O sea, si hay cosas que mejorar, está muy tieso. Ok. No, yo sí estoy bien tieso. Yo sí estoy. No, no, prepárate entonces. Vente a ver. ¿Puedo poner mi carrera en mi celular? Esa es la cuestión de los pasos, ¿no? Porque es como que la combinación de donde hago la vuelta y del lado al lado, si no, como que se me complica un poquito. Yo siento que es ese detalle. Sí, o tal vez todo. Se está cargando, creo. Mira, tú no le ganas. Le siento que me compraste a ti, la verdad. Sí. Yo sí soy un tronco andando. A ver, no, mira. No, así es así. Mira. ¿Así? Ajá. ¿Cómo así? Te comentaba. Te comentaba. ¿O cómo? Era de que pasitos básicos. O sea, que me hicieras así, ti, 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 ti. Uno. ¿Y con las manitas así también? Si tú quieres. O sea, yo veo porque a mí me fluye así, ¿sabes? Pero igual tú puedes hacerlo como más masculino en este aspecto, como de baile. Así. Pero ¿qué? ¿Cuántos a la...? Sí. Yo vi en tu lado. Sí. Ajá. O sea, pero no tan marcados como las mujeres, por ejemplo. Ajá. O sea, como más relajadito. Más así como... A ver. Como más así también. A ver. Como... Algo así. O sea, como un poquito menos. O sea, como de que hacía el pasito. O sea, como sensual. Así, ¿ya vieron? Así, así, así. Tipo así, pero como... Como... Como dejándote ir por la música, ¿sabes? Igual, por ejemplo, cuando estás bailando también con tu pareja, además de agarrar como que así, como que de la cintura, como que así. Ajá. También como que están como muy, muy pegaditos, ¿sabes? O sea, como... Como... Bien. O sea, para que se disfruten las cosas. Sí, la bachata es algo así, ¿no? Ajá. O sea, si estás muy, muy, muy separado. Ajá. O si estás así como... Como de que así, como que no se siente. O sea, tienes que tener a tu pareja como que así, ¿sabes? Como algo así. Ajá. Como tipo así. Ajá, ya. Ya, ya le agarré más o menos. ¿Así? Ajá. Y para... Así lo entendiste. Pues sí, ya le voy agarrando. Va, que va. Sí le voy agarrando. Ay, va, ya. Sí, ¿verdad? Me imagino que con ella se ir agracenando. Sí. Más o menos como así. Y ese de como... Algo así. No, y aparte como se te estaba restregando. Me da mucho que decía. Ay. Kenia, sí es la maestra de baile. Ajá. Ay, por Dios. Si yo quería bailar. Mira, me estoy fijando desde que llegaste, ¿cómo te quedas viendo? A lo inventes. No manches. Yo vengo a bailar. Yo vengo a bailar. Kenia, ¿yo vengo a bailar? No, sí. Esto ahorita no hay que imaginar más adelante. Ay. No, pues si no me estoy... Bien, ahí vamos. Ya le voy agarrando ese paso. Ok. Sí. Luego hay otro que es como algo así, ¿no? Había visto ya en tutoriales algo así, ¿no? Bueno, como que ya te concentras es mucho en Rodo. Se supone que la clase la voy a tomar yo. O sea, Rodo está un poquito de más. Acá. Creo yo. Pues igual. ¿Por qué me empujas? O sea, aquí somos profesionales. Igual. Yo nomás venía, no, pues si no me siento tan... Me imagino que sí son profesionales, no. Bueno, sí, es que la clase la viene a tomar yo. Si quieres, siéntate. Me vienes a acompañar. Ah, pues... Todo es mi... También me está... Ay, yo la conozco por mi mamá. Hace mucho tiempo. Igual no, no te preocupes. Pero, pues yo me siento yo nomás por... Porque ser profesional, pues igual tú tranquila. Sí, claro, tienes que ser profesional y la clase se va enfocada en mí, ¿va? O sea, que ya no puedo estar en la clase o cómo? ¿Cómo? O sea, que ya no puedo estar en la clase o cómo? No. Bueno, entonces, si quieres, toma la clase tú. Aparte, ¿va? Porque es que la clase la voy a tomar yo. ¿Sí? Está bien, pues no. Yo me siento. Yo me siento. Ya si quieres, ya luego le das clases a él. Entonces, si tú ya echándole muchas ganas... Ay, Kenia, está bien fácil. Mira, a ver. Maestra, ¿qué es nomás así, no? Y luego, así o algo así, ¿no? Sí, ajá. ¿Cómo de qué se queda? Ajá. Así. ¿Ya ves? Qué fácil. No tiene nada de ciencia. Eso está bien fácil. Bueno, quédate tú tomando la clase, quédate tú tomando la clase. ¿De qué hablas, Kenia? ¿Es en serio? O sea, tengo que estar aguantando esas cosas. O sea, todo el tiempo es lo mismo. ¿Para eso me invitaste? ¿Eso es en serio? ¿De qué? Pues, oye, podría tomar la... ¡Ey! ¡Ey, espérate! ¡Ey, espérate! ¡Ey, espérate! ¡Ey, espérate! ¡Ey, ven! ¡Ey, Kenia, ven! O sea, sí, eso es ahorita. Ven, Kenia. Lo que imaginaba más adelante, Rodolfo. Kenia, ya, relájate. Esas cosas no se valen. A ver, sí, es la maestra. Te estoy viendo desde hace rato, por Dios. A ver, es la maestra de baile. Aparte, la conozco desde hace tiempo. Mi mamá la conoce. No, sí bien que la conoce. Toda la familia la conoce. A ver, para eso me trajiste. Ay, ¿a poco no está bien? O sea, aprovecha la que hace que pagaste. Sí, ya la pagué, eso ya no me importa. O sea, porque, de verdad, yo no valgo esto, ni esas humillaciones que me están haciendo y la falta de respeto que tú eres en la parte tuya. A ver, no estoy haciendo nada malo, simplemente vine. ¿Y sabes qué? Mejor lleva a mi casa, pero ya. No voy a estar aguantando ese tipo de cosas. Ya, ya, hombre, ya. Ay, ¿sabes qué? Te quiero ver la cara. No te la quiero ver. Me voy a una combi. ¿Te parece? Me voy a una combi. Súbete. Que te subas. No, 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 no. Esas cosas no se valen. ¿Qué? Quédate ya con tu amiguita. Súbete. Que te sigues ayudando a las clases. Que no puedes. Pues es maestra, ¿no, mi amiga? Ya, no te enojes. ¿Quieres en vez de que te enojes? Sí, era broma. O sea, mira cómo usted está temblando. No inventes. Era broma. ¿Quieres regresar a tomar tu clase o no? Ay, no. Allá se quedó, te lo juro. Allá está. Ay, cómo pasaron las cosas, no. Qué horror, qué oso. Mira, era broma. Ven, vamos para que veas que era broma. Te lo juro. ¿Por qué no vas a hacer esas cosas? O sea, te lo juro que me doy un chorro de peregras con esta chica. Era una broma. O sea, no inventes. Usted es la maestra, pero pues salió. Era broma. Mira, acá adentro está. Te lo juro. Era broma. Acá está, mira. Esa era una broma. ¿Sí o no que era una broma? Sí. Ya, dile. Quiero una broma. Perdón. No, o sea, te lo juro que era un chorro de pena contigo. Ya estaba bien enojada. La hiciste sufrir. Sí te salió bien. Me dio un buen de pena, pero... Te salió bien, pero... Te salió bien, pero... De verdad, perdón. Perdón, perdón, perdón. Ay, no. O sea, ahí no te involucré a ti. Qué horror. O sea, neta, sí te pasaste. Ya, no va a haber. No va a haber clases ya. Todavía me vas a caminar y todo. Ya no quiero nada de clases. Te lo juro, ya. Mejor hasta ahí la dejamos. Pero a ver, ahora sí cómo era el pasito, porque ya no me acuerdo. Pero yo me quito unos mil metros para allá o si no. Ahorita regreso y lo ensayo ya a la otra esquina mejor. Para que no haya... ¿Sí, para tomar las clases? Dos metros de distancia y ahora sí nos vemos contigo. Mejor me pongo a bailar reguetón. Ay, no, por Dios. Algo así. Algo así. Plevias, hemos terminado este video con la más tóxica del condado. Creo que cualquier cosa no hubiera hecho lo mismo. O sea, neta, sí te pasaste. Eres la más tóxica. ¿Ustedes qué opinan? Quiero que me dejen aquí en los comentarios si creen que Kenia sea tóxica. ¿Ustedes creen que tengo que ir por la revancha con Rodolfo? Dejen los comentarios. Mándenme el hashtag TeamRodolfo o TeamKenia y vayan a seguirlas en su Instagram que por aquí va a estar apareciendo también. Y díganme que si quieren realmente que yo haga la revancha con Rodolfo, ¿qué quieren que haga? Y se va a poner buenísimo. Yo creo que es justa necesariamente hay que apoyarme. Después de unas mil bromas te doy chance que me hagas una. Pero bueno, estuvo buena la clase de baile, la verdad. Me divertí mucho, me la pasé bien. Pero bueno, nos vemos en un nuevo video. Espero les haya gustado el día de hoy esta broma a Kenia Valenzuela. Claro. Los tóxicos. Lo he disfrutado tanto como lo disfrutó Rodolfo. Si quieren que me hagan una broma ya saben. Me voy a poner bien tóxico. Yo también. Pero bueno, vayan a seguirme a mi Instagram que por aquí va a estar apareciendo. Vayan a seguir a mis amigos de SomosEDC. Vayan a seguirme en todas mis redes. Instagram, Facebook, TikTok, YouTube. Y todos revienten, revienten ese botón si quieren más videos con ella, conmigo. Que hagamos videos juntos. Yo quiero que ustedes me digan. ¿Seguimos con los videos o no seguimos con los videos? Despídete y nos vemos en un nuevo video. Bye. Salados, please. Salados, please.